Estamos por aquí, de turiste, o por Sevilla. ¿Qué te ha parecido la seta? Sevilla con mucho aire. Demasiado. Porque nos va a hacer un Maryland. Me gusta la seta y aquí los he traído. ¿Qué te ha parecido? Es muy bonito, eh, la seta. ¿Viste qué bonito? ¡Mira! ¡Mira! Yo no me lo esperaba así, ni mucho menos. No, yo tampoco. No me esperaba nada. No sabía. No sabía. No sabía que existía siquiera. Muy bonito, eh. Sí. Os quiero enseñar una bola que tiene. ¿Y esto para hacer pulseritas? Sí. Claro. Se ha caído. Se ha caído, pero ya la ha recogido. ¡Gucú! 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 ¡Ay! 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 ¡Gucu! 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 ¡Te como! ¡Te como! ¡Gucu! 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 Acabamos de llegar a casa, estamos reventados, no, lo siguiente, nos hemos dado un lote de anda, que madre mía, bueno, ahora no es poco para allá porque están cambiando acá y no es momento, pero tengo aquí un paquete que sospecho que es algo muy molón, vale, no lo puedo abrir porque viene súper mega precintado, voy a coger una navajita y prometo no cortarme. ¡Tatatachán! Jolín, viene muy precintada, espero que esté en buenas condiciones porque tiene muy buena punta. ¡Y mi camarita nueva, semi nueva! ¡Tarán! ¡Cámara nueva! ¡Qué emoción! ¡Estás emocionado, Gael! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mucho! ¡Y mira! ¡Y mira! ¡Tiene un fue! ¡Y se lo está comiendo bocado! ¿Por qué? ¿Qué parece? Porque me voy a poner grande, grande. ¡Exacto! ¡Se va a poner grandísimo comiendo fue! ¡Mira, mira! Y voy a llegar al lavabo. ¡Ajá! ¡Sí! Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a bañar? Y se va a poner azul. La bañada se va a poner azul porque le he regalado una bañera, una bomba de baño para su bañera. Y se va a bañar con la bomba de un cohete espacial azul. Y se va a poner todo el agua azul. ¿A que sí? ¿A que mola? Bueno, pues tengo cámara nueva. La mía no tenía puesta esta correita. Ahora se va a quitar porque creo que esto hace un montón de ruido. Y estoy muy emocionada. Así que voy a hacer el cambio en un segundo. Mira, esta es la bomba de baño tan molona que le hemos comprado a Gael. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Preparar la bañera con un poquito de agua y la bomba. ¿Para que se ponga el agua? ¿Cómo? Azul. ¿Azul? ¿Estás preparado? Sí. ¡Ay, ay, ay! Venga, tú metes el trocito este. Mételo. A ver. ¡Uy! ¡Hala! ¿Y ahora este? ¡Guau! ¡Hala, Gael! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Cómo mola! ¡Azul! ¡Azul! Bueno, a partir de aquí esto ya es solo para Gael. Así que... ¡Otro! ¡Adiós! ¡Dile, di adiós! ¡Dile, di adiós! ¡Dile, di adiós! Esto es solo para mí. ¡Otro! 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 Tengo hoy un ayudante. Como estamos en mi casa, ¿qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a cenar? Esto. Pisa. ¿Y quién la ha hecho? Gael, porque la va a hacer. La ha hecho Gael, porque él ha hecho toda la masa. Y ahora la estamos amasando. A ver si... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Venga, dale. Dale tú. Venga, dale. Ahí. Muy bien. ¡Tengo más allá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Ahora qué? ¡Tachán! ¡Pues vamos! Pues vamos. ¿Esto para esto? Sí. Sí. ¡Qué personajilla! Es un poquito más fina. Vamos a ponerla, ¿no? Sí, no. Va a parecer un software, ¿sabes? ¿O no? Sí. A ver. Pues no quiero. Pues no. No. ¿No la quieres más fina? No, no quiero fina. ¿La quieres gordita? Sí. Sí. No quiero que... Pero grande. Pero grande, es súper importante. ¿Y de qué la quieres? ¿Datún? ¿De qué? Datún. ¿Y qué más? Datún. Y lo sabes. ¿Y lo sabes? ¡Y de... ¡Data! Datún y lo sabes. ¡Pero bueno! ¡Datún y lo sabroso! ¡Mira! Aquí hemos preparado una cenita romántica. ¡Ah! ¿Que estás en una tienda? ¿Y qué vendes? ¿Y qué vendes? ¿Y qué vendes? ¡Dos euros! ¿Dos euros? Mira, mira qué pisa más buena. ¿Cuánto vale? ¡Dos euros! ¡Dos euros! ¡Dos euros! ¡Oye! ¡Aquí está la tuya! Yo creo que te saliera. Alguien ha pescado algo, ¿no? Yo estoy aquí cogiendo palitos. Pues... ¡Es que es que es... ¡Chin, chin! ¡A comer! ¡A comer! Bueno, Antonio me está diciendo que por qué no he cambiado la cámara. Pero es que soy tan floja y me he puesto hace pisa y no la he cambiado. Pero bueno, ya había que hablar el vídeo de hoy con la cámara. A ver, hola, que estoy aquí, ¿vale? Que parece que no, pero que vivo en esta casa. Y que después va a salir el vídeo y no vamos a estar ni un rato junto en el vídeo. No va a parecer... La realidad, la realidad. La realidad. Nos tiene abandonado. Venimos ya se hoy a estar con él Y yo también. Mira, 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 que huele a dama de noche. ¡Uy, cómo huele a una dama de noche! Vale, la exclusiva de la dama de noche la voy a dar yo. ¿Resulta que os acordáis de la dama de noche que nos daba flores? ¡Pues yo dos flores! ¡Se acabó, chispón! ¡Mira qué rápido! Ya dos flores después de tres años, ¿eh? ¿Os ha gustado el resumen? Ahora os va a contar la versión extendida mi mujer. Bueno, me acaba de partir por la mitad, la ilusión de mi vida. Spoiler de tu spoiler. Me ha hecho un spoiler, pero exagerado. Tony es el típico que no quiere que expliques una cosa con detenimiento, amor, paz y tranquilidad. Exacto, exacto. Mira, Hugo Codrilo. Eso es muy importante también. Eso es muy importante, junto con... Con lo que iba a decir yo ahora, que es súper importante. Que es que soy feliz, que ahora mismo me está viniendo a dama de noche de mi casa. O sea, que llevo miles de años intentando conseguir... Me están haciendo el boicot, yo lo sé, que me están haciendo el boicot. Como siempre. Me están haciendo el boicot, pero... Yo quiero decir que soy feliz porque mi dama de noche... He dicho, cae, para que vaya a haberlo secado. Así se cae un poco. Es mentira, Gaby. Es una trampa. Pues eso. Que aunque me quieran boicotear, yo quiero decir que mi dama de noche está petaísima de flores. Y que estoy aquí sentadita en el fresquito de la terraza y me está viniendo una dama de noche. Y estoy feliz. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Hasta los topes de flores. Me ha costado un montón de tiempo, pero... Pero... Pero, ¿cómo huele, hijo? ¿Cómo huele? Gael, ¿cómo huele? Pero hay muchas plantas, ¿por qué? Hay muchas plantas, claro que sí. ¿Por qué hay muchas plantas? Pero no les pachurren las hojitas, que se ponen tristes. ¿Por qué? A ver, huélela, huélela. ¿Qué te parece? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegan hasta el techo? ¿Por qué llegan hasta el techo las plantas? Sí. Porque nos gustan mucho las plantas. Hemos puesto muchas plantas hasta el techo. Y mira, llenita de flores. Mira, 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 mira. Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí. Mira qué estudio se ha hecho, Cris, para echar fotos. Vamos. Ay, ay, ay. Oye. 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 ¿Quién habla? Buenos días por la tarde ¿Qué hora es hoy? Las 8 de la tarde Buenísima hora para los buenos días Toma Pues hemos estado aquí hoy relax En el pueblo, haciendo tareillas De editar Las pone lavadora Organizada, un poquillo así de relax Que allí tuvimos un día bastante, bastante intenso Podemos estar aquí de relax Y ahora vamos a hacer una pequeña compra Porque vienen de camino los family lookies Voy a coger un carro pequeñito Vas a coger un carro pequeñito, perfecto Y luego, pues vamos a ir, creo A la feria, un ratito a echar un vistazo Que la feria no ha empezado todavía Pero vamos a ir a llevar a los niños A los cacharritos y esas cosas Pues nada, buenos días A las 8 de la tarde Bueno, os conté ayer que estaba pletórica Porque en casa tenía flores en la dama de noche Pero es que he llegado al pueblo Y también tengo Y mi felicidad se multiplica Hasta el infinito Está llena, 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 llena Llena de flores Soy feliz Bueno, nos hemos apañado Nos hemos arreglado un poquito Nos hemos recogido todo Y nos vamos a la feria Mirad que pedazo de mesa Tenemos ¡Tarán! ¡Hola! Mirad ella Ella como que no quiere la cosa Se pone Linda Tiene unas ganas de feria Que no vea Oye, no es por nada Pero que bien se ve mi cámara nueva Ey, no me saca tantos receptos Así La de Papi Luqui me saca muy mal Pues mira Aquí pedazo de mesa que tenemos Vamos a cenar todos juntos Que bueno, vamos a la feria Hola, Carlito Con Happy Ohana Con Happy Ohana Tú tienes que poner Happy Ohana Vale ¿Vale? ¿Qué dice Happy Ohana? Ohana Significa Que mi apelita Estar Puta Siempre ¿Qué es? Y pone Ohana Ah Y pone Ohana Prepárate Let me see you jump Prepárate Get ready Get, get, get Brinca Ahí baila Toramundo Let me see you jump Let me see you jump Brinca Ahí baila Brinca Let me see you jump Brinca Brinca Ahí baila Todo bruto Let me see you jump Me han convencido para montarme en la barca vikinga La verdad que tengo y no me he montado nunca Pero Allá voy a ir a la barca vikinga Vaya que traje Brinca Brinca Ahí baila Brinca Brinca Don se yucho Brinca 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 Ahí baila Brinca Ahí baila Brinca Ahí baila Brinca 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 como ha ido eso a mí me ha encantado la mamá se sube otra vez no mucho que presiones la cabeza que no ah